Ella está saliendo con Aldo, el señor que vimos hace un rato, el empresario con el que se da beso, dice que tiene una relación. Sin embargo, apareció esa foto con Luis Miguel, el señor se llama Luis Miguel, quien sería pues aparentemente, él dijo que estaba soltero, en un momento se especuló que estaba casado y que no tenían nada, que simplemente eran amigos. Pero no señores, hoy revelamos la verdad. Vamos a escuchar audios que los van a dejar con el ojo así, porque ahí confirma que efectivamente sí tuvo algo con Carolina ahora. Y además es el negadito porque le dijeron no, nunca tuve nada contigo. Lo negaron. Lo negaron, escuchemos, escuchemos. Vamos a escuchar. A mí me palabre, yo te conozco bien como eres tú. No he salido a ningún lado. Yo no he salido a ningún lado a buena hora. Que no, no pasa nada, o sea, ya, eso ya fue, sí pasó, no lo niego. Ya fue, ya fue, pero ya fue, o sea, ya pasó, y ya quedó ahí. No te digo, yo no sé qué mierda quiere la gente, no sé, no sé, no sé por qué filtraron esa foto. Yo no quiero estar en este rollo, yo no soy de farándula. Y quiero que Caro esté tranquila con, bueno, con su nueva relación. Ella está feliz y eso quiero que se mantenga así, ¿ok? Eso ya fue, sí pasó, no lo niego. Señores, y realmente nos hemos quedado con el ojo así, pero aquí tenemos más información porque Martita, Martita definitivamente conoce a Luis Miguel, que es compañero del canal, porque usted estuvo en ese canal, cuéntenos. Claro que sí, con Luis Miguel es una excelente persona, un chico muy alegre, muy simpático, controversial y yo estoy asombrada. Pero sí, no estoy de acuerdo que lo hayan negado, qué feo eso. Yo creo que son personas adultas y si él estaba soltero y Carolina también estaba soltera y pasó algo por ahí, ¿por qué negarlo? Qué feo que después salga la verdad a luz y le digan el negadito. Esto me hace acordar a Jonathan Estrada. Ah, con la canción el negadito. Con cariño. Bueno, resulta lo siguiente, en un momento cuando se filtró esa foto con Luis Miguel, él dijo, pues se especulaba en las redes sociales que sí, que estaba casada, que cómo era posible que él estaba casado. Inclusive se llegó a decir, una leyenda urbana, que la supuesta esposa de este señor habría ido al canal a hacer algún tipo de problema. Sin embargo, pues él mismo, Luis Miguel, supo mostrar en las redes sociales imágenes de su cédula donde aparentemente estaba soltero. Pero ahora nunca, jamás se aseguró que me han tenido algo, que eran simplemente amigos, hasta que acabamos de escuchar estos audios filtrados en la red, donde efectivamente confirman un romance. Mi querida Carla, ¿ustedes la han negado? A mí, yo creo que no. Yo sí he negado. ¿Y usted ha negado? Y yo sí estoy de acuerdo con que se niegue. ¿Por qué? Uno no tiene que andar por la vida diciendo con quién salió y con quién no. ¿Por qué? ¿A usted qué le interesa? ¿A usted, señor? ¡Ey! La producción. ¿Qué le interesa si yo salí o no salí con esa persona? Si Carolina Jaume hoy en día está con este empresario hermoso, guapo, buen mozo, con harto dinero, que la está tratando bonito, elogiando, ¿para qué carajo le sacan esta quinta pata al gato? Así es. ¿Para qué? Mira aquí. Para molestarla, destruirle la vida. Ella ahorita se siente feliz. Si pasó o no pasó, problema de ellos. Hasta donde yo tengo entendido, el señor sacó incluso un documento donde también negaba la relación y pedía que la gente se rectifique. Pero mira. ¿Qué parece de caballero? Así.